10% subió el precio de la comida en Buenos Aires en el último mes. La inflación total de abril fue 7,8%. 10% alimentos, 7,8% en abril la inflación en la ciudad de Buenos Aires. El índice de precios nacional de abril se va a conocer este viernes. Este viernes 4 de la tarde. Le pregunté a un funcionario importante si la cosa venía estable o mal y me dijo muy mal. El mes pasado la inflación fue 7,7%. Se habla de que en abril podría llegar al 8%. Ahí dando vuelta un rumor de que podría ser más, quizás sea humo, pero 8%. Y lo peor es que nos acostumbramos a eso. 8% ya nos sorprende y si es 7 tampoco y es igual de malo. Ni siquiera es noticia hablar de una inflación del 7%. El REM del Banco Central, que es un promedio de consultoras que miden para el Banco Central cómo puede ser la proyección de inflación, habla de un 7,5% en abril y un 126% para todo el año. De nuevo, 126% para todo el año. Mientras tanto, el gobierno sigue mirando para el costado y prometiendo cosas que no van a pasar nunca. Parece que están en un loop interminable prometiendo que lo que ya está por llegar va a ser mejor y nunca llega. Escuchá la cerruti, la vocera de Alberto Fernández, a mitad del año pasado. Esperar el índice de hoy, que esperamos que sea un poco menor que el del mes pasado y la inflación es paso a paso, día a día. Hay momentos en que se acelera más por causas políticas, de expectativas, de situaciones económicas o por el mayor o menor impacto de la inflación mundial. O lo que decía en diciembre. Entramos en un proceso de descenso de la inflación, cosa que yo creo que no es un tema de índice, sino que es algo que estamos notando todos los que vamos al supermercado y a hacer las compras, que es que efectivamente hay una desaceleración de precios en el último mes. Todos lo notábamos, pero después llegó enero. De tres dígitos y que se planteara una reducción de un dígito cada 75 días, reducciones bimestrales importantes. Entendemos que ese objetivo se está cumpliendo en base al trabajo que está llevando adelante el ministro Massa y todo su equipo. Pero después volvió a crecer y a crecer y a crecer. Y ahora así trata de explicarse a Ruti, la vocera de Alberto Fernández, cómo y por qué suben los precios. Eso nos va a ayudar además a que entiendas que esto va a cambiar y que va a estar mejor. Mejor nunca está mejor. Sergio Massa era el que venía a resolver todo. Y la verdad no pudo resolver nada. Es más, lo agravó. Cuando asumió, dijo que no iba a ser candidato a nada. Que no iba a ser candidato a presidente por motivos personales. Y para poder dedicarse a full a ser ministro de Economía. No queda claro por qué, pero esos motivos ya no están. Y en lugar de estar pensando en cómo resolver la inflación, está pensando en su propia candidatura. Teje, teje todo el día para que Cristina lo elija y lo unja como candidato presidencial. Parecen pinky cerebro, tratando de conquistar el mundo. Sin anclaje en el éxito de su gestión, ahora Massa busca mostrarse cerca de Cristina en lo político. Algo que nunca había pasado hasta ahora. Lo hizo a través de un comunicado del Frente Renovador. Massa, recordamos, le hace decir al Frente Renovador todo lo que él no puede decir. Este mismo Massa ahora trata de congraciarse con Cristina y hasta hace un tiempo decía de Cristina y la Cámpora esto. Voy a ser presidente porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos. Ahora Massa pidió que el gobierno nacional se solidarice con Cristina por una denuncia contra Patricia Ulrich vinculada al intento de asesinato de la vice. En un rato te contamos de qué se trata. Después del mensaje de Cristina y Massa, en el gobierno todos salieron en filita a indignarse por la denuncia. Massa, mientras tanto, negocia un acuerdo con el FMI que le permita llegar a las pasos sin sobresaltos. El plan es durar, permanecer. El mismo plan que tuvo Cristina entre 2011 y 2015, que tuvo Macri entre 2015 y 2019 y que tuvo Alberto Fernández durante toda su gestión. Todos los problemas abajo de la alfombra. 10% de inflación en alimentos, casi 8% de inflación mensual, 126% de inflación anual. Y estos todos están en la chiquita. No es casualidad entonces que hoy Milei sea el candidato con más intención de voto en la Argentina. Muy bien.